bueno monstruo un abrazo saludos y bienvenidos a esta segunda parte de consejo para mejorar mi conducción en lluvia hacerlo un poco más seguro y conocer algunos datos bien importantes ok como siempre por acá su servidor en esta oportunidad bueno aprovechando el punto de la lluvia que a veces la aprovecho mucho para auto entrenarme corregir mejorar y tocar algunos puntos en este caso bueno vamos esta entrega audiovisual con respecto a quizás al vídeo anterior quedaste con algunas dudas principalmente me gustaría hablar de qué tantos grados de inclinación pudiese yo someter mi moto al momento de las trazadas en curva ok esta parte es importante esta parte que está aquí es importante estos pozos de agua estos pozos de agua que tú ves allí para la oreja porque se prestó todo para esto ok hay algo que se llama aquaplaning dinámico y hay otro que se llama aquaplaning viscoso míralo míralo son las películas de agua que se forman en el asfalto y a veces nos trae dificultades sobre todo a los que vamos en moto presta atención a lo que te voy a explicar el aquaplaning se hace presente en el piloto de la moto cuando las velocidades superan los 80 kilómetros es decir si tú sabes que vas muy rápido y sabes que al frente te estás consiguiendo los pozos de agua mirar 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 esto mira esto ya te limpio la cámara mira estos pozos de agua tú no lo puedes pasar por encima de 70 80 incluso 60 kilómetros porque el aquaplaning dinámico se va a hacer presente si te pregunto mira esto mira si te preguntas que es que es eso es sencillo es que las llantas los cauchos en vez de seguir en rotación sólo se van a deslizar por esa película de agua y es como que si estuviesen nadando y se te va a causar problemas sólo sigue el consejo y muchos pilotos han caído por eso consejo y que se presta baja la velocidad es con mira golpe de gas coloca tu posición afianzada y como lo ves y sólo deja que la moto fluya tranquila en una velocidad por debajo de 60 kilómetros si es inminente sensei el hecho de que ya estoy encima yo estoy ahí agarrando el aquaplaning que hago bajo una marcha rápido deja que caiga por gravedad srpm sólo sólo ajusta te lo mejor posible con tu moto no va a pasar nada ok es lo mejor que puede suceder en ese momento te mencioné al principio algo que es el aquaplaning viscoso no sé si en algún momento has visto cuando llueve que se forma esa película como arco iris algo brilloso en el asfalto eso hace referencia al aquaplaning viscoso son esas películas que se ven a cierta distancia de aceite de derivados del petróleo que están ahí esperando que tú pases que no te des cuenta ojo con eso de mucha precaución y mantente siempre artillado monstruo para afrontar cualquier cada una de las situaciones del terreno este vean la diferencia entre esto el mejor consejo que te puedo dar es que sencillamente empieza a llover tú te vas a detener y te vas a resguardar como viste a cada uno de los pilotos que obviamente estaban ahí al costado derecho pero como tú quieres ser monstruo y yo me especializo en entrenar a las personas para que sean muy buenos conductores el mejor consejo que te puedo dar para que puedas entender la lluvia es manejar en lluvia piso mojado y si es posible una experiencia que quizás para alguno no es agradable dependiendo de la locación y las temperaturas el ambiente el frío no frío calor tienes que mojarte mojate en la lluvia manejando quizá me va a decir no estás loco no es así papá son consejos que te puedo dar ya viene siguiendo todo y cada una de las cosas que vengo haciendo durante muchos años y te digo todo esto por alguna razón quiere ser monstruo y conocer verdaderamente todo lo que es piso mojado y que no te dé el miedo el hecho de correr de bajar las marchas incluso con cambio como los días siendo ese piso brilloso el aquaplanning todo esto que y muchas otras cosas más que pudiese explicarte sigue los consejos uno para el que quiera tomarlo tienes que salir un día y manejar en lluvia y vencer ciertos miedos adaptarte y entender que puedes ser tu mejor amigo porque el día de mañana quizás no va a existir el punto que tengas que detenerte o puedas detenerte vas a tener que seguir y nada más chévere decir voy a continuar porque tengo técnica tengo el control de muchas de las cosas porque ya he tenido experiencia ya sé cómo hacerlo a no saberlo y ahí si va a ser complicado ok entonces bueno este este vídeo fue chévere porque hablar de primero trazada curva y se prestó para la explicación del aquaplanning dinámico y hablar muy superficialmente el aquaplanning viscoso entonces monstruo te me cuidas continúo y nos vemos en otro próximo vídeo o vídeo no importa un abrazo no